Diputado Daniel, escuchando lo que dice el diputado Sandro, se me ocurre consultarle ¿Con quién buscamos la unidad de entonces si existe esta división? Lo que pasa es, a ver, le voy a aclarar al colecta Yo he sido dirigente de Juventudes del MAS y también he sido dirigente sindical Quizás por la corta de edad usted piensa que no tenemos trayectoria, colega Otro, como diputado, mi conciencia no está hipotecada, colega, como algunos de ustedes Teniendo funcionarios familiares trabajando en el órgano ejecutivo Yo sé mi calidad de diputado porque soy diputado uninominal Por mí sí votaron y tengo que responder a mi gente Tengo que responder justamente por las barrabasadas que hace su gobierno Al no haber dieces, al no haber dólar, a la subida del canasto familiar Y nosotros representamos a ellos Y mi conciencia no está hipotecada desde el primer momento cuando supimos Que Luis Arce era un traidor De este instrumento de las organizaciones sociales Porque Luis Arce no tiene organización, no sabe ni dónde viene Lo otro, Brian, la proclamación que hace mención el colega Es de una central Si usted dice que viene el sindicalismo Debe saber pues qué es un sindicato, qué es una central, qué es una federación Quienes lo proclaman es una central Perteneciente a la federación Mamore, por culo Coleguita, hay que un poquito saber Investigar si somos sindicalistas antiguos Lo otro, el tema de quién puede generar unidad Yo creo que las encuestas son claramente claras Y ellos no quieren ver la realidad Ni algunos medios de comunicación masivos Que reciben algún tipo de percepción económica Por publicidad del gobierno No le hacen eco esta encuesta Porque no les conviene Donde en segundo lugar sale tutto Pero no sale nunca Luis Arce Entonces quienes van a generar la unidad Brian son realmente aquellos que no se han vendido Que no tienen hipotecada su conciencia Y por ende lo que somos leales No tenemos funcionarios del gobierno No tenemos direcciones No tenemos, no manejamos nada Solamente estamos percibiendo nuestro salario Que considero que es injusto Porque ya nos han quitado la facultad de fiscalizar Y eso el colega no hace mención Eso no tiene perdón A través de una sentencia constitucional Nos quitan nuestra labor de fiscalización De interpelar a los ministros Eso nunca vamos a estar de acuerdo Por eso digo Los leales vamos a estar con nuestro comandante Evo Morales Ayman Y los traidores Obviamente no van a querer quitar la sigla Y se van a querer ir adueñándose con Luis Arce Brian Sandro, quiero trasladarle la consulta para usted también ¿Con quién se debería manejar el tema de la unidad? ¿Con el señor Evo Morales o con el señor Luis Arce Catacoro? Bueno, en este caso tal vez por réplica quiero recordarle Que también soy diputado uninominal De la ciudad del Alto, de Sencata Y las cuales tengo mucho respeto a las organizaciones sociales Por otro lado, cuando habla de dirigencia Juventudes me alegra bastante No, pero sin embargo hay que ver más allá del horizonte Y no vendarse los ojos Que en realidad pareciera que en el fondo No conocen la realidad de lo que está pasando en Bolivia Cuando ellos son los primeros Que han obstaculizado el desarrollo del país Pero más allá de ello Dentro de la estructura De lo que llevamos adelante Y la unidad que se debe buscar Se debe buscar al entorno de nuestros dirigentes Porque es la base fundamental Una autoridad sin bases O un dirigente sin bases Sabe muy bien, Daniel Que nosotros no podemos llevar adelante Si no tienes base social No podemos hablar sobre ellos Cuando en realidad Ni siquiera bajas a informar la realidad De lo que está sucediendo Uno tiene que afrontar Evidentemente hay que ser claros Que cuando está uno en función de gobierno No es porque te guste No es porque no estás en acuerdo Con el expresidente O con el actual presidente Sabe muy bien Que es el movimiento socialismo Que necesita un gobierno Desconocer a esta altura Es desconocer a tu propio hermano Cuando en realidad en su inicio Nadie lo puso pues a anunciarse Nosotros o los militantes Saben muy bien cómo viene Y cómo es el trabajo Que se debe encarar Pero lamentablemente Pareciera que en el fondo Lo que se ve solamente Lo que ellos quieren ver Es iniciar campaña electoral Iniciar de prestigios En contra del gobierno Para decir que estamos mal ¿Quién estaba anteriormente En función de gobierno? Que acaso no del movimiento socialismo Habla de lealtad La lealtad se mide Con el gobierno En las buenas y en las malas No cuando te conviene Y acuérdense De aquí a unos años O al siguiente año Si no está en gobierno El expresidente Edo Morales Acuérdense Los que están hablando Van a estar seguramente En la función del nuevo gobierno Que va a entrar Porque eso es lo que hacen algunos Que de verdad No estoy acusando Pero hemos visto Muchos de ellos Que son politiqueros Que viven de política De partido en partido O de oportunismo Que buscan en el fondo Y realmente eso no es correcto La lealtad se mide Con tu gobierno Que estás Porque el pueblo Ha puesto Con más del 55% De respetar Y de buscar solución A las demandas A los problemas Pero cuando buscas Al interior De tu propia familia Destrucción Como se está llevando adelante Lo único que estás buscando Es desconocer la realidad Y la necesidad Que debemos tener En atender las demandas Que se tiene compañero Daniel Y lamento mucho La situación Las aseveraciones Que nos estamos enfrentando Entre compañeros Colegas Del movimiento socialismo Sea artista Sea avista Es uno solo El que es el movimiento socialismo Les guste o no les guste Y lo que tenemos que hacer Es buscar Resolver la demanda En este momento Porque muchas Bolivianos y bolivianas Que nos están viendo En este momento ¿Qué hacemos dos personas Del movimiento socialismo? Criticándonos Aquí en el escenario Decir Que si desconocen No conocen ¿Acaso estamos en época De campaña electoral Para hablar de cifras De que quién está En la encuesta Más o menos Si sabemos bien Que las encuestas Siempre han sido Manipuladas y pagadas Y eso es en realidad Estamos saltando A la verdad Al respeto Al pueblo boliviano No veremos En el escenario Cuando se diga Que arranquen Las elecciones Perdón Las elecciones nacionales Que en realidad Es el trabajo Que ahí Seguramente el pueblo Va a tomar La última palabra Y la decisión ¿Por qué nos adelantamos tanto? ¿Cuál es la desesperación? Pues que en el fondo Saben que van a ser derrotados Y ya no tienen oportunidades Y empiezan a hacer Desde ahora Desprestigio al gobierno Y política Para tratar de que El expresidente Que pueda llevar adelante Su postulación Cuando saben en el fondo Las dificultades que se tienen Al interior El movimiento socialismo Y eso no tenemos Y eso no tenemos que desconocer Lo primero que tenemos Que buscar Es unidad Al interior Del movimiento socialismo Si no buscamos Y no hacemos Unidad Colega Daniel Acordate Más allá adelante Nosotros vamos a ser Lo responsable Te van a señalar Con el dedo Vos como he visto Y a mí Como me dicen Que soy artista Nos van a señalar En el fondo Que estamos dando Cancha Para que la derecha Se articule Y sea gobierno Al próximo año Y eso no debemos hacer Pensemos en el futuro Del partido más grande Que tiene la historia boliviana Que por cierto No hay que desconocer Los méritos Que ha tenido El expresidente Evo Morales Pero quienes Le están arruinando Son Tal vez puedo decir Sin acusarte a ti Y otros Quienes buscan El oportunismo Que saben Que si Evo Morales No vuelve al gobierno No vuelven ustedes tampoco Porque en realidad Le están haciendo mucho daño Al país Y la población boliviana Se ha dado cuenta De todo lo que están haciendo Ese daño grande Al partido más grande Que tiene la historia boliviana Que es el movimiento socialismo Quiero Quiero agradecerle Las opiniones vertidas A ambos Tengan ustedes Un muy buen día Y de verdad Muchas gracias Por haber vertido su opinión En Hola País Muchas gracias Compañero Buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video